y ahora les presentamos un ventilador que no quiera funcionar vamos nosotros a curarlo de palabra tomamos un encendedor y por la magia del fuego hacemos así así tú no quieras funcionar esto es lo que te está pasando a ti te falta la chespa la chespa te la han sentido pero nosotros nosotros te vamos a curar porque nosotros somos el mano chanta el mano chanta te va a curar ahora nos posicionamos así con nuestras manos y comienza a temblar comienza a temblar así sentimos la vibración y usted señora no tome al pie de la letra lo que se dice ahora con nuestro poder con nuestra mano de poder vamos a hacer que esto funcione nuevamente el artefacto va a funcionar yo tengo el poder porque yo puedo arreglar todos sus aparatos eh que pasa eh eh se está deteniendo el artefacto eh bueno eh que pasa vamos tienes que funcionar tienes que funcionar carajo vamos tú tienes que funcionar tú tienes que funcionar esta porquería no sirve más estás hablando déjate de hablar pavada